¿Te imaginas un dinosaurio de gelatina? ¡Royalito! ¡Royal es la gelatina! ¡La gelatina es la gelatina que se muera! ¡En la gelatina se está bien! ¡Uy, el hipo es un temblor! ¡Ven y sigue la señal de gelatina real! ¡Mueva, con más sabor! ¡Otra vez, Royalito! ¡Regresé! Porque Royal trae en sus cajas divertidas tarjetas que te harán ganar hasta 50.000 nuevos pesos al instante. ¡Llévate un Royalazo con Royal!